Y por eso presento mi dimisión. Por eso dimito del cargo político que ostento. Por eso dimito del cargo político que ostento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Hasta la vista, cocodrilo! Cuando vi que te acercaba... Me tuve que recordar... Cuando vi que te acercaba... Me tuve que recordar... Que el día en que me botaste... Y dijiste sin piedad... ¡Hasta luego, cocodrilo! No pasaste de caimán... ¡Hasta luego, cocodrilo! No pasaste de caimán... Ya tu amor no me interesa... Ya no me moleste más... Al oír lo que dijiste... Por un poquito me morí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.